Las ballenas grises ya llegaron a Baja California. Comenzó la llegada de estos cachalotes al santuario de reproducción de ojo de liebre en Baja California. La primera hembra reproductiva de la especie fue reportada por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. Se estima que un 90% de las crías de ballena en todo el planeta nacen en Baja California, a donde llegan después de un recorrido de 11,000 kilómetros desde Alaska en el mar de Bering. En la pasada temporada, ballenas fueron avistadas al concluir en enero de 2017, 347 entre madres y crías. Por su valor, en 1993 fue inscrito este lugar como Patrimonio de la Humanidad Santuario de Ballenas, el Vizcaíno, por ser el mejor sitio en el mundo para la reproducción y crianza de la ballena gris. El gobierno de México decretó los primeros santuarios de ballenas en Lagunas San Ignacio y Ojo de Liebre, Guerrero Negro, en el estado de Baja California. Durante la migración de otoño a invierno, cada ejemplar de la ballena gris realiza un recorrido de casi 90 días para efectuar un ciclo de más de 12,000 kilómetros para encontrar la calidez de las costas mexicanas y poder procrear la siguiente generación de vallenatos. Es uno de los milagros migratorios más largos en el mundo de cualquier especie. Y eso las hace mexicanas, con todos los derechos y obligaciones. Pero es impresionante verlas. Es bellísimo. En cuanto a vistas a alguna, en cualquier circunstancia, en uno de los viajes, te llena de emoción porque has oído hablar de ellas. Te han señalado que es el mamífero más grande del mundo y quienes hemos seguido el relato de Moby Dick. Luego juguetean, es decir, salen del agua y se dejan caer de panza. Fíjate que cuando las llegas, a ver, a mí me tocó verlas, pero no en Baja California, en Manzanillo, a lo lejos. Y te dabas cuenta de que andaba por ahí porque se oye el golpazo, el trancazo que producen al darse contra el agua de que están haciendo ese tipo de piruetas ahí. Pero qué bueno que este tipo de turistas no nos han abandonado. Lo que son las ballenas grises y la mariposa monarca. Quiere decir que, a pesar de todo lo que ocurre en nuestro país, sigue siendo un lugar bendecido, por lo menos por las especies naturales. Hay que agregar a los patos. También. Que también. Y otras aves migratorias que precisamente tienen esa denominación porque aparecen de repente. Cada laguna ahí en Michoacán tiene una especie de patos distintos que llegan ahí y ahí procrean y se van al Canadá. Tenemos especies ya endémicas como el lagarto, ¿verdad? Que ahora se va a empezar a poner muy de moda, me imagino. Y cuidado con el dedo, porque muerden igual que el lagarto. Y él tiene en su despacho, por lo menos cuando era jefe del departamento, tenía peques lagartos en una pecera dentro de su jefe. Por cierto, es muy sabroso. Si lo cocinas, es riquísimo. Pero creo que el animalito que más llama la atención es este que en Xochimilco es habitante natural. El ajolote. Sí, por sus características extrañas. Así es, es una salamandra que nunca abandona su calidad de larvaria de poder respirar debajo del agua. Y tiene sus agallas como unos plomeros junto al costado de la cabeza. Pero también es que si le llegan a cortar una parte, ¿no? La puede, o sea, regenerar. Que eso es una cosa que ha permitido, o más bien ha hecho que sea un animal para investigación, para ver cuáles son las cualidades que tiene y poder lograr esa recuperación en otros seres. Pero ser ambivalente, que asombroso que pueda vivir afuera o dentro del agua. Sí, porque muchos animales durante su primera etapa de vida pueden ser acuáticos y después se convierten en terrestres que ya tienen una respiración pulmonar. Pero el ajolote no. El ajolote tiene las dos cualidades y durante toda su vida. Pero esa cualidad de regeneración también la tienen algunas lagartijas, ¿verdad? Les cortas la cola y al ratito ya traen su cola nuevamente. Pero ese es un fenómeno más bien creado a través de muchísimos años, me imagino, para preservar su seguridad, ¿no? Pues sí, sobre todo eso de dejarle la cola al depredador. Y mientras tanto huir es una estrategia de supervivencia. Ya, cómete la cola y él se va. Además se queda moviendo porque llama la atención del que pretende engullirse a la... Sí, desgraciadamente el ajolote tiene que ser muy cuidado porque es un animal que ya está en extinción. Es que se lo comen. Ya hay santuario ahí en Xochimilco. Ya hay un grupo encargado de mantenerlo, criarlo y reproducirlo para que vuelva a poblar los canales de Xochimilco.